¡Suscríbete! Camina pensando, tarde llegará La calle está sola y de repente escucha unos pasos de atrás Acelera el ritmo y poco a poco se empieza a agitar Grita del miedo pidiendo ayuda y la luz del día se va Y van a... ¿Dónde estará? Pregunta a su madre, angustiada y no hay señal Llama a las autoridades y no hay señal Luego de tres días, Ivana asesinada está Dos, Paola Siete años de edad Ama a las princesas y en las tardes con sus muñecas jugar Su primo Juan Pablo con veinte años hoy la debe cuidar La lleva a su casa, la invita al cuarto para jugar Paola, soy tu príncipe y mi princesa serás Paola, quítate la ropa Paola, mamá y papá no se van a enterar Paola quiere gritar Pero ve en la calle y empieza a jugar Paola, que eres Martha Diecinueve años de edad, está en la universidad Estudié medicina para su abuelo salvar Un chico atractivo y corte, el se presenta Extiende su mano, Martha lo observa y acepta Mucho gusto soy Carlos, estudio aquí hace rato Me parece un poco raro, no te había visto por esos lados Es un placer Carlos, apenas soy nueva, eres nueva Sí, mi nombre es Marta, mucho gusto princesa Luego de tres meses Marta enamorada, entregada en cuerpo y alma Ha sido un mensaje que la deja anonadada Carlitos el chico atractivo, envía un íntimo video Pidiendo dinero a cambio de su silencio Cuatro, Laura abusada desde los cinco años de edad Cinco, María, su esposo no la deja de golpear Seis, Isabel asesinada por no aceptar un abuso sexual Ya basta, ya no quiero contar Siete, Mayana, vendida sin saber cuánto valemos Ocho, Ana, le dice niño por su corto cabello Nueve, Samantha, puta por su falta Diez, yo, feminista por no callar Lo que pasa día a día es una lucha continua Con cada inseguridad que nos mata sin piedad Hoy grito por las que se fueron y las que aún están Queremos un cambiar, ya paremos de contar Queremos un cambiar Y ya paremos de contar ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa?